Se presenta Gloria Sánchez, adelante. Hola, mi nombre es Gloria Sánchez, tengo 23 años y vengo desde Arequipa. He vivido casi toda mi vida en Tacna, ahí empecé a hacer música, ahí formé mi primera banda de rock. Hacíamos rockfusión, ahí fue donde inició mi sueño y donde me di cuenta que esto era lo que quería hacer siempre. Y es por eso que estoy aquí, en este nuevo escenario, para continuar con el objetivo que me tracé desde que salí de Tacna y para demostrar todo lo que sé hacer. Muy bien, venga a demostrar Arequipa, le damos la bienvenida a Gloria Sánchez. Gloria, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Arequipa, tienen una retadora, atención. Tienes cuatro finalistas, vienes por alguien en especial, le has puesto el ojo a alguien. La verdad, no, pero yo creo que el motivo principal por el que estoy aquí es para dejar en mi corazón mi alma y mi voz, así que vengo a dar todo de mí y si es que alguno de ellos se pone retador, ya vamos a ver. Si es que alguno de ellos se pone retador, chicos, vayan ensayando sus caras de retador. Muchísima suerte, señores del jurado. ¿Alguna pregunta? Bueno, quiero decir que está bien guapa. Yo también iba a decir lo mismo, pero me guardé el comentario. Te deseo mucha suerte, Gloria, por favor, tome posición de la Ciudad Blanca de Arequipa. Dejemos que la batalla, perdón, no la batalla, que la competencia empiece. Suerte. Vuelvo despierta mis ojos y veo. Sigo viviendo contigo, Perú. Eres muy grande y nos seguirá siendo. Pues todos estamos contigo, Perú. Y dice conmigo a todos, sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos huiremos, paremos contigo, Perú. Y se me ayuda a cantar, dice Perú. Unida a todos, unida a todos, unida a la costa, unida a la selva contigo, unido al trabajo, unido al deporte, unidos al norte, el centro y el sur. Te daré la vida, y cuando yo muera, te uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida, y cuando yo muera, te uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida, y cuando yo muera, te uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida, y cuando yo muera, te uniré en la tierra contigo, Perú. Toda la energía characata de Gloria Sánchez. Muy bien, Gloria, qué fuerza. Maestra Eva se pone de pie. Me pongo de pie porque esa canción es como el himno nacional del Perú. Por respeto lo hago. Qué buena canción. Y qué buenos arreglos también de la banda, de los cuatro finalistas. No te escucho, viejo, pero gracias por lo que dices, igual. Ah, a los mojarras, a los mojarras. Muy bien, gracias a estos viejitos por culturizarme y deshacenarme. Querido David Sorojo, comentario. No, nada, nada. Felicitarte, muy bonita presentación. La verdad que me emocioné ver mi bandera atrás, como dice la maestra. Esta canción es un ícono. Me ha tocado llevar la bandera por parte del mundo. Tiene mucho talento. Tiene mucho talento linda, así que esperemos. Felicitaciones. Pedro, espero tu comentario también, Chino. Mira, nunca había escuchado esta canción y me erizó la piel. La actitud, el manejo del escenario que tuviste fue maravilloso. Además que tu look te ayuda muchísimo, así que de verdad te felicito. Me encantó la canción. Gracias, Chino. El público está pidiendo batalla. Gloria, mire esos cuatro finalistas. Quisiera ir por alguno en especial. Realmente dice quiero ir por alguien en especial. Un varón, creo. Un varón, un varón. Quiere ir por un varón. Mira, Pedro nos comenta algo. Gloria, valoro el riesgo de rockear algo criollo. No impactó, pero demostraste una voz espectacular de haber terminado. Muy bien, gracias, Pedro. Ese es el comentario. Ahora está en manos del jurado si te lleva a una batalla o no. Si va a una batalla, dice que iría por un varón. Podría ser Carlos Burgo o Farid Gripa. O tal vez, mi querido Yanni también. Ya depende de usted si deja la inmunidad o no. No se olvide que si hay batalla, usted vota a través de la web de Latina, latina.pe. Señores del jurado, momento de votar ahora. Gloria, desde Arequipa. ¿Han venido especialmente para la competencia o ya radicas el libro? No, he venido especialmente para la competencia. Bien. Toda la familia y todo Arequipa pendiente, entonces, de lo que sucederá con esta retadora. Señores del jurado, el tiempo se acaba. Gloria, cuatro anillos azules se llevan a una batalla. Un anillo rojo te deja fuera de la competencia. Ojalá que te den la posibilidad de batallar. Farid Gripa, se seca las manos, parece que está un poco nervioso. Susan Ochoa parece una muñeca de cera, ni se mueve. Señores del jurado, el tiempo se acaba. Necesito ya el resultado. Se cierra la votación. Ahora. Gloria, paso adelante. Suerte Arequipa, suerte Gloria. Veredicto, señores, quiero verlo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Primer anillo azul! ¡Vamos bien, Gloria! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tercero! ¡Vamos de una vez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Gloria! El público empieza, el público exige batalla. A un anillo debe ir a una batalla. ¡Correcto! ¡Respira! ¡Y suerte! ¡Vamos Arequipa! ¡Resultado! ¡Ay! ¡No en serio! ¡En serio! Finalistas se han librado. Es pertinente, es pertinente preguntar quién fue. ¿Quién fue? ¡Yo lo fui! Siempre le echan la culpa a Pedro. Pedro, por favor, defiéndete. Siempre le echan la culpa a Pedro. Uno de ustedes, yo, tampoco. Nadie quiere asumir ese voto negativo y decir por qué. Es válido, lo pueden decir. Es válido. ¿Quieren asumir ese voto o no? ¿Quieren decir quién fue? Este jurado es increíble. Muy bien. Mi querida Gloria. Con mucha pena, hasta aquí llega la competencia para ti. Pero... Habrán revanchas más adelante.